Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cierre de G7. Zelensky busca apoyos en el sur global. Los líderes de las democracias más avanzadas del mundo han trazado una alineada demostración de fuerza alrededor del presidente ucraniano, quien se ha enfrentado al escenario diplomático de mayor envergadura desde que Rusia lanzó la invasión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La presencia de Zelensky en Hiroshima ha eclipsado una cumbre del G7 que se cierra este domingo después de que el grupo adelantara su comunicado final un día antes de lo previsto, precisamente para brindar al presidente ucraniano todo el protagonismo durante la última jornada y que se ha centrado en aumentar la presión sobre China, socavar a Rusia con nuevas sanciones y la promesa de inyectar en Ucrania más armas, más dinero y más asistencia militar. Los líderes de las democracias más avanzadas del mundo han trazado una alineada demostración de fuerza alrededor de la figura de Zelensky, quien se ha enfrentado al escenario diplomático de mayor envergadura desde que Putin lanzó una invasión. Zelensky se reunió con los líderes el domingo por la mañana en la sede del G7, un hotel de cuatro estrellas ubicado en la isla de Ujina, convertida estos días en un fortín infraciable. Durante ese encuentro, centrado obviamente en el conflicto en Ucrania, los políticos sentaron las bases para una nueva declaración de apoyo a Cube, en la que reafirmaron su compromiso inquebrantable de brindar asistencia diplomática, financiera, humanitaria y militar a Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Se emitió una declaración alegando un creciente uso de medidas económicas coercitivas para interferir en los asuntos soberanos de otros estados. Señala que los miembros del G7 utilizarán la alerta temprana y el intercambio rápido de información. El viernes, Reino Unido indicó que la iniciativa iba dirigida a China y Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China insta al G7 a fijarse en su propio comportamiento coercitivo en lugar de hacer acusaciones infundadas. Si la cumbre del G7 quiere discutir el tema de la coerción económica, bien podría discutir primero cómo Estados Unidos coacciona a los otros seis estados miembros. El informe publicado por la agencia de noticias Xinhua se basa en un gran número de hechos y datos. Expone plenamente las malas acciones de Estados Unidos en la promoción de la diplomacia coercitiva en todo el mundo, permitiendo a la comunidad internacional ver con mayor claridad la naturaleza hegemónica, arbitraria e intimidatoria de la diplomacia coercitiva de Estados Unidos y su impacto en el desarrollo independiente de los países, así como en la estabilidad del mundo y de las regiones. Sugiero a todo el mundo que lo lea con atención y lo examine con detenimiento. China nunca ha ejercido la coerción ni la intimidación. China siempre se ha opuesto a la hegemonía, el unilateralismo y la diplomacia coercitiva. Instamos al G7 a que se ajuste a la tendencia general de la época, que es la apertura y la inclusión, y se abstenga de participar en la diplomacia coercitiva y en camarillas cerradas y exclusivas. Y la cumbre del G7 que se está realizando en Japón, justamente en Hiroshima, había justamente lanzado un comunicado en contra de China, criticándolo fuertemente. Y es por eso que ahora China expresó este sábado su fuerte descontento tras esta publicación por parte de la cumbre y de este comunicado. Ellos también afirmaron que el G7 se obstina a manipular las cuestiones relacionadas con China, decretada y desacreditada y atacada, lamentó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, expresando la firme oposición de Pekín. Dijo China expresa su fuerte descontento y su firme oposición y presentó una queja oficial a Japón, país que acoge la cumbre y a las otras partes involucradas. Sobre Taiwán, el Ministerio reprocha a los países del G7 que solo señalen a Pekín y que no muestren una oposición clara al movimiento independentista taiwanés. El G7 pregona que quiere avanzar hacia un mundo pacífico, estable y próspero, pero en realidad obstaculiza la paz mundial. Esto perjudica la estabilidad regional e inhibe el desarrollo de otros países. Esto lo afirmó el portavoz. La embajada de China en Tokio fue más allá. Dijo que el G7 instiga a una política de bloques y de confrontación y divisiones que revela de nuevo la hipócrita naturaleza del grupo y advirtió a Japón que no viole su buena fe y busque beneficiarse a expensas de su vecino. Pero ahora nos metemos en el plano internacional nuevamente para contarles que el G7 se encuentra reunido en Hiroshima y por supuesto los principales líderes mundiales se encargarán de unificar posiciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió durante la cumbre del G7 en Japón que la estrategia sobre unidad económica y seguridad que la institución tiene previsto presentar en junio será proporcionada y a la vez precisa con respecto al reto de reducir las dependencias del exterior, especialmente de China. La Comisión Europea propondrá el próximo mes una estrategia de seguridad económica independiente. Será proporcionada y precisa para tratar con los nuevos riesgos para nuestra seguridad económica. Trasladó a la alemana a los líderes del grupo de los 7 en la sesión de la cumbre dedicada a este asunto. La jefa del Ejecutivo Comunitario defendió un orden internacional libre y justo, pero advirtió del riesgo que se utilicen las interdependencias económicas como arma geopolítica. Debemos estar coordinados porque la fragmentación es cara y necesitamos predictibilidad para nuestras empresas. Por eso, nuestra respuesta común es reducir los riesgos y no desvincularse de China, subrayó la titular del bloque europeo en el marco de este comienzo del G7, que reúne a los líderes mundiales. En este sentido, von der Leyen agradeció a Japón haber incluido este punto en la gente de la cumbre y destacó que el país asiático está a la vanguardia en este tema importante, pero relativamente nuevo, por lo que el resto de los participantes pueden aprender de la experiencia japonesa. La ciudad de Hiroshima se paraliza cada vez que se desplazan los líderes que asisten a la cumbre del G7. Vehículos y peatones esperan media hora para cruzar esta calle. En el centro de prensa de la cumbre, la llegada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky producía este revuelo y alteraba la agenda. El comunicado final conjunto se adelantaba un día. En él, el grupo de los siete y la Unión Europea instan a China a presionar a Rusia para que detenga su agresión militar y retire de inmediato, completa e incondicionalmente, sus tropas de Ucrania. El gigante asiático, no invitado a la cita, ha sido el gran protagonista. Las siete democracias más industrializadas quieren mantener una relación constructiva y estable con Pekín, pero su prioridad es reducir la dependencia económica de China, actualmente la gran factoría del mundo. El G7 asegura que no busca perjudicar a Pekín ni frenar su desarrollo, sino reducir la excesiva dependencia en suministros críticos. Washington ya no habla de desvincularse, sino de minimizar riesgos. El G7 no menciona a China, pero la alude claramente cuando dice que usar la coerción económica para influir en decisiones políticas tendrá consecuencias. Pekín acusa al G7 de manipular y de sembrar la discordia contra China. Las democracias más ricas cortejan a las economías emergentes del llamado sur global, un terreno que China lleva años abonando, y al que según ONGs como Oxfam, el G7 le ha fallado, al no cancelar sus deudas ni compensarles el daño climático. Algunos líderes se estrenan en el G7, como la italiana Giorgia Meloni o el británico Rishi Sunak, y Zelensky ha aprovechado para mantener bilaterales con sus aliados. Ahí tenían amigos de videos, mundo, todos los detalles, lo último de lo que viene ocurriendo en la cumbre del G7, y por supuesto también el mensaje contundente del dragón chino, rechazando los anuncios que hasta ahora... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.